desde el Mintix sabemos la importancia de estar conectados con el mundo, por eso trabajamos día a día buscando alianzas que permitan seguir avanzando en el sector TIC. Por eso nuestro programa de hoy va a estar dedicado a la internacionalización y a pensar en grande, no solo desde el Ministerio, sino desde las pequeñas y medianas empresas que a través de la tecnología buscan abrir mercado en otras regiones. Amigos, con esto les damos la bienvenida a Vive Digital TV, los invito a que nos escriban a través del numeral Vive Digital TV o cualquier inquietud, sugerencia o pregunta a la cuenta de Twitter del Ministerio arroba ministerio guión bajo TIC. ¡Bienvenidos! Hola, hoy los saludo desde Cartagena de Indias, con esta maravilla de Castillo de San Felipe atrás mío. Estamos en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, el más importante congreso que se realiza en el continente, que por primera vez salió de México y por primera vez se hace en Colombia. Vinieron más de 500 participantes internacionales y se han dado discusiones sobre la economía digital, pero algo más importante, sobre el futuro de los países dentro de esa economía. Colombia es un referente y por eso tenemos que sentirnos muy orgullosos. Pero adicionalmente, la próxima semana recibimos la presidencia de la Agenda Digital de la Alianza del Pacífico. Estaremos en Cali, donde nos reuniremos con los presidentes, por supuesto, de Chile, de Perú, de México, y donde estará el presidente Juan Manuel Santos liderando el proceso, pero también con los ministros de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todo esto, más el gran maravilloso acuerdo que tenemos con ProColombia, donde invitamos a nuestros muy importantes empresarios a vender en el exterior, nos permiten decir que tenemos una política de internacionalización efectiva y eficiente. Por ejemplo, ya nuestros videojuegos se venden en el exterior, nuestras películas animadas se venden en el exterior, y lo más interesante, nuestras aplicaciones avanzan junto con el software en el exterior. Por esa razón, como digo, hay que creerse el cuento, hay que creer, pero adicionalmente estar seguros, que los productos colombianos venden no solamente por su calidad, por su precio, sino por el amor con el cual se construyen. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón. Para conocer más sobre la internacionalización y de cómo estamos trabajando en nuestro país, hablamos con Haifa Metzer. Ella es la directora de la Oficina Internacional del Mintic, quien nos va a contar sobre los proyectos y los convenios que tiene el Ministerio. Mi nombre es Haifa Metzer y soy la jefe de la Oficina Internacional del Ministerio. Hoy les voy a hablar de las tres actividades más importantes que realiza mi Oficina Internacional. La primera en materia de relaciones internacionales, la segunda en materia de cooperación internacional y la tercera en materia de comercio internacional. La primera función que cumplimos en materia de relaciones internacionales, mi oficina se encarga del posicionamiento del Ministerio con organismos bilaterales, es decir, con otros países, y ante eso gestionamos las relaciones con países como Estados Unidos, Perú, México, Ecuador, entre otros. Y también nos administramos las relaciones con organismos multilaterales, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones o la Organización de Estados Americanos, entre otros. La segunda función importante que realiza mi oficina es en materia de cooperación internacional. Aquí nos encargamos de las relaciones con los países que están en igual nivel de desarrollo que Colombia, es decir, México, Chile, Perú, Argentina, y los países que están en diferente nivel de desarrollo, como con países como Estados Unidos, Canadá, entre otros. Lo que buscamos en materia de cooperación internacional es intercambiar experiencias, buenas prácticas y en algunos casos recursos para financiar o apalancar los proyectos estratégicos del Ministerio. ¿Qué pasa aquí? Nosotros nos dimos cuenta en un momento que este sector era un sector que es percibido como un sector de muchos recursos y además Colombia está avanzando hacia convertirse en un país muy desarrollado, o en un país desarrollado, o por lo menos esto lo dicen los rankings internacionales. Entonces, armamos un pequeño grupo desde mi oficina con el cual organizamos aplicaciones a fondos en donde esperamos obtener recursos para apalancar los proyectos de la entidad. Y el tercer tema importante que maneja mi oficina son las relaciones comerciales internacionales. Desde aquí apoyamos a las direcciones que están trabajando por fortalecer a nivel internacional la industria TI con el fin de apoyar el trabajo que ellas están haciendo para abrirle camino en nuevos mercados a las empresas del sector de la industria TI. Seguramente alguna vez usted ha oído hablar del espectro electromagnético. Pues aunque suene muy técnico o incluso está complicado, es el medio a través del cual se transmiten las frecuencias de onda por la que nosotros podemos estar conectados. Es decir, hablar por celular, o ir radio, o incluso conectarnos a internet. En materia de infraestructura y de recursos para profundizar la economía digital, hay un elemento sin el cual no sería posible la prestación de los servicios, que es el espectro radioeléctrico. Digamos, el espectro radioeléctrico es para los servicios de radiocomunicaciones, como la gasolina para los aviones. Sin espectro radioeléctrico no es posible que podamos tener una comunicación vía celular, no es posible que podamos tener una emisora de radiodifusión sonora o de televisión, o la prestación de servicios por satélite. El manejo o la definición de la política del espectro radioeléctrico se define fundamentalmente en organismos internacionales. ¿Por qué el MINTIC lleva siete o ocho años participando de una manera persistente en estos escenarios internacionales? Porque como allí se define la política pública en la materia, es muy importante lograr intervenir en las definiciones de política que al final del día afectan la prestación de los servicios en nuestro país. Porque allí se define la política pública que van a utilizar los países para el desarrollo de sus propias redes de comunicación. Colombia lleva presidiendo ese comité desde el año 2010 y allí lideramos los debates que se llevan a cabo en materia de espectro radioeléctrico para los servicios 4G, 5G, para los servicios por satélite, para los servicios de radiodifusión sonora. No podríamos hablar de economía digital sin el acceso a los servicios de radiocomunicación. De tal manera que el reto es poder definir en el 2019 las necesidades de espectro para los siguientes cuatro años en el futuro. Estamos trabajando permanentemente en ese reto y es cómo satisfacer las demandas del usuario porque cada vez estamos demandando más contenido, estamos demandando más información, estamos enviando todo el tiempo información de todos los aparatos que se están conectando a internet y eso requiere mayor espectro. De tal manera que trabajamos de manera activa en tratar de mantener el espectro disponible para la prestación de esos nuevos servicios. Internacionalmente hablando, Colombia ya cuenta con empresas que son modelo en el exterior por su funcionamiento y su proyección. Ese es el caso de Analytics Dexon, una compañía líder en el sector con presencia en México, Chile y Estados Unidos. Dexon es una compañía que es fabricante de productos de software para grandes compañías, medianas y grandes compañías en dos segmentos, automatización de procesos y inteligencia de negocio. La compañía siempre se pensó desde el comienzo para producir en Colombia pero vender por fuera. Entonces desde el primer momento la operación arrancó con desarrollo en Colombia y la primera operación que comenzó fue en Chile. Hoy en día estamos en Estados Unidos, en México y en Chile con oficinas propias y tenemos presencia en otros países a través de aliados y distribuidores. A los países a los que les vendemos los productos, les vendemos los productos de tanto Dexon BPM como Dexon BI, que es el producto de automatización de procesos y el producto de inteligencia de negocio. Bueno, nosotros hemos trabajado muy en llave con el convenio Minticto Colombia desde hace ya varios años y a raíz de eso pues hemos tenido un apoyo realmente invaluable para penetrar otros mercados. Entonces hemos estado en ferias, hemos ido a misiones comerciales, hemos estado en ruedas de negocios y a través de eso pues hemos logrado tener acceso a una cantidad de gente, de mercados, de aliados, de clientes que solo habría sido realmente mucho más difícil. Colombia siempre ha sido un sitio muy interesante para desarrollar básicamente por el talento que tenemos. Acá realmente hay gente muy buena, gente muy dedicada que tienen la capacidad de hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista técnico. Tenemos grandes deficiencias desde el punto de vista de darnos a conocer y de comercializar los productos. Este mercado de tecnología es completamente global. Entonces uno no debe pensar solamente en las necesidades o en los problemas o en el pequeño mundo que tenemos aquí alrededor nuestro, sino hay que pensar en grande y pensar realmente con la mente puesta del mundo completo. Y para tener más claro el panorama y saber cómo está nuestro país en el tema de la internacionalización, acá les compartimos estas cifras. La industria TI es un renglón de la economía que se consolida como un motor de desarrollo económico. Tiene un enorme potencial de crecimiento y competitividad, tanto a nivel nacional como internacional, porque aporta soluciones a todos los sectores de la economía. Sus ventas superaron los 9.6 billones de pesos en 2015 en el país. En 2014 fueron de 8.98 billones y de 5.9 billones en 2013. En cuanto a los contenidos digitales o industrias creativas, su impacto en la generación de empleo es de 5.8% por encima de países como Holanda y Reino Unido. En la última década, Bogotá fue la ciudad con más inversión extranjera de las industrias creativas de toda la región. De 2005 a 2015, la capital del país recibió 464 millones de dólares por encima de Sao Paulo, Miami y Buenos Aires. El mercado colombiano es el cuarto de la industria de videojuegos en Latinoamérica, con 264 millones de dólares y el cuarto productor de cine en la región. Es top 10 de los exportadores de videojuegos. El 21% de las ventas del segmento de videojuegos corresponde a las exportaciones, lo cual confirma la vocación exportadora de este tipo de empresas colombianas. Ya nadie se vara por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios, gracias a las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Ya tenemos 683 zonas funcionando y próximamente serán mil, así que ingresen a www.wifigratis.gov.co para conocer su zona Wi-Fi más cercana. Ahora nadie se vara por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Aquí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Qué tal Colombia? Te mando un beso grande. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Momento de nuestras recomendaciones en el top de tendencias digitales, blogs y aplicaciones con Antonio Villalba. Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Sin duda alguna, el mundo digital nos ha ofrecido un universo de posibilidades. Por eso, muchas plataformas y aplicaciones están concentradas en mejorar nuestra calidad de vida. Hoy nuestros recomendados tienen un poco de todo. Disfruten de este Top Digital. Seguro cuando ustedes entran a las redes sociales, muchas veces tienen la oportunidad de ver deliciosas e increíbles recetas que se hacen en milésimas de segundos. ¿Quieren saber cómo se hacen? Por eso mi primera recomendación es Tastemate, una gran aplicación que recoge miles de recetas para que las puedan hacer paso a paso. Platos fuertes, entradas, postres, cócteles e incluso recomendaciones de viajes hacen parte de la oferta de esta aplicación. Así que anímense a descargarla, explorar y guardar sus favoritos. Y estoy seguro que cuando vamos a viajar de las cosas más complejas y aburridas que hay es organizar y empacar maletas. ¿O no? Por eso, mi segundo recomendado es Packpoint, una aplicación que nos ayudará a hacer la maleta. Packpoint se define a sí misma como la app que hace el equipaje por ti. Con base a la información que introducimos, la aplicación nos recomendará qué tipo de objetos, ropa, documentos, entre otros, necesitamos llevar para hacer nuestro viaje. Así que viajeros, anímense, será de gran utilidad. Y para finalizar mi tercera y última recomendación, se trata de la aplicación Cero Estrés. Una solución transformadora y práctica basada en neurociencias de última generación. Con Cero Estrés, las personas que sientan todo tipo de síntomas, enfermedades y comportamientos asociados al estrés pueden autogestionar su bienestar a través de la metodología AONC creada por el colombiano Jairo Villegas, que es la técnica para transformar el estrés en cosas positivas. Esta aplicación creada por dos emprendedores colombianos nació de las alarmantes y crecientes cifras de la Organización Mundial de la Salud que indican que el 90% de las personas sufren estrés desencadenando terribles consecuencias para la salud. La gran diferencia de esta aplicación es que lo ayudará a tener una mejor calidad de vida. Y a diferencia de muchas aplicaciones de bienestar y meditación, es que Cero Estrés nos dice cómo podemos transformar los síntomas y aprenderlos a controlar. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. Y sigamos hablando de empresas que son ejemplo de internacionalización. Ellos son Lentes Plus, una tienda online que envía sus productos a cualquier parte del país. El TESTUS.com es la primera óptica en línea de Latinoamérica. Básicamente nace porque yo, a ser usuario de productos de ayuda visual, no encontraba una opción buena en el mercado. Básicamente iba a comprar los productos y eran o muy caros, o no tenían el que yo necesitaba, o una vez los encontraban, se demoraban mucho en entregármelo. Entonces me puse a investigar las diferentes opciones que van en el mercado y a no encontrar una que me satisfaciera, decidimos crear Lentes Plus. Lentes Plus nace en junio del 2014 acá en Bogotá. Inmediatamente se empezó a expandir regionalmente. Hoy en día estamos operando en México, en Chile, en Argentina y en Colombia donde nació, en cuatro países, y el modelo de negocio es bastante fácil. Básicamente la gente entra a través de su computador o de su celular, sin importar dónde esté, selecciona los productos que necesita, ya sea gafas o lentes de contacto, sube su fórmula médica, y nosotros acá internamente, pues un trabajo con especialistas de salud visual, revisamos que esta fórmula sea válida, la comparamos con el producto que necesita, y una vez vemos que estos dos coinciden, hacemos el envío del producto que muchas veces se hace el mismo día de la solicitud. Nosotros al iniciar en Colombia, muy rápidamente, a los tres meses estábamos abriendo México, y esto en realidad en cada vez que lo hemos hecho, lo hemos hecho de la mano de una institución local, que apoya el emprendimiento y que apoya la generación de innovación. Pues en Colombia, de hecho también lo hicimos, en Colombia lo hicimos a través de apps.co del MITIC. Hoy día estamos en un proceso adicional, y es que todos los ingresados de apps.com, pero nosotros especialmente, porque hoy día somos parte del Team Startup del MITIC, nos ha permitido acceder a otro tipo de servicios. Uno de esos es una gran alianza que están haciendo con ProColombia, donde a las empresas del Team Startup las especifican como empresas prioritarias, y les dan diferentes servicios, enfocados específicamente en su expansión internacional. Entonces, si quieren abrir nuevos mercados, pues estudios de mercado, o temas de estudios de regulación, o asesoría contable o legal, para saber cómo hacerlo mejor y más eficiente. Nosotros, Lentes Plus, hemos participado en varios de estos procesos de dar a conocer el emprendimiento colombiano. Estuvimos hace poco en Singapur participando en Getting Dermin, que es una competencia mundial para emprendimientos. Más reciente estuvimos en el Image Americas en Miami, donde también Colombia, de la mano del MITIC de ProColombia, llevó un stand súper bueno a llevar los emprendimientos que estábamos haciendo acá en Colombia. Y la verdad es que la recepción ha sido bastante positiva. Se ve en realidad un gran dinamismo, se ve en realidad que las empresas que se están creando en Colombia son de vanguardia y que en realidad generan un gran cambio, no solo para el país, sino regional y algunas con potencial mundial. Y no solo lo decimos nosotros, se ve en la recepción que se ve en todos estos eventos, cuando salimos mostrarle al mundo lo que estamos haciendo. Y para terminar, Colombia se conecta. Estuvimos en Cartagena, Carmen de Bolívar y Turbaco, acompañando a nuestro ministro David Luna en su incansable agenda para conectar el país. Es muy valioso para Colombia lo que está pasando acá. Este es el Congreso latinoamericano de telecomunicaciones más importante que hay en estos momentos en el continente. Por primera vez después de cinco años, toma la determinación de salir de Cancún, en México, y se hace en Cartagena de Indias, lo cual significa un voto de confianza, no solamente para el país, para esta ciudad, sino adicionalmente para lo que está haciendo Colombia en materia de desarrollo de la economía digital. Una propuesta que tiene seis proyectos regulatorios, tres acciones de política sectorial y once acciones para desencadenar en Colombia la economía digital. Feliz, feliz de estar en Turbaco por segunda vez en tan poco tiempo, feliz de compartir con ustedes esta tarde tan agradable y feliz de ser objeto de buenas noticias. Lo que venimos hoy a hacer es hacer una entrega departamental. Hoy están recibiendo zonas Wi-Fi, Arjona, El Peñón, Magangué, Mates, San Estanislao y Santa Rosa del Sur. Y están recibiendo cinco zonas Wi-Fi, cinco Turbaco. Y eso tienen que hacerlos sentir muy orgullosos. Pero esta herramienta principal de la zona Wi-Fi para nosotros nos va a permitir que la gente de escasos recursos económicos, sobre todo de nuestro municipio, puedan tener ese acceso gratis a el Internet. Es una zona Wi-Fi gratis para la gente. A cualquiera se nos puede acabar el plan de datos. Nos podemos quedar sin platica. Y venimos al parque principal, o vamos al sector de la institución educativa Cuarta Posa, o al sector de Buena Esperanza, o al sector de Felipe Santiago, sede Juan 23. Y ahí vamos a tener acceso a Internet gratuito 24 horas al día, 7 días a la semana. Un punto vive digital instalado en esta muy importante cuna del conocimiento. No es nada distinto que un aporte a eso, al conocimiento. Ya lo dijo Juan Lucas. Doctor Agro es una aplicación que nace por solicitud de CorpoICA para que muchos en diferentes partes del país tengan la posibilidad de lograr, no solamente entender, investigar, sino adicionalmente resolver muchas de sus dudas. Estamos muy agradecidos con el ministro por este punto vive digital aquí en nuestro municipio de Carmen de Bolívar. Pues me parece chévere porque así podemos desplazarnos hasta acá y tener acceso a Internet fácilmente. Y esta es una de las mejores causas, lograr comprender y entender que el talento que se va a desarrollar en este espacio es fundamental. Por eso a CorpoICA, al ICA, a todo el Ministerio de Agricultura, pues muchísimas gracias porque lo que están haciendo no es nada distinto que permitir que estos sueños se conviertan en realidad. Así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros y recuerden que tenemos una cita el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. Chao. Chau.